Yo sos absentismo y los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez en una carta, porque estaba enamorado. ¿Tú eres el que te has presentado por candidato a una lista electoral? No, yo no me presenté. Ah, es que me parecía... Miguel Ángel Oliver, el secretario de comunicación de Moncloa de Pedro Sánchez. Me parecía. Dirige la gente. No, que me parecía que te habías presentado a una lista electoral. ¿Qué tiene que ver? No, que te veo aquí ahora haciendo preguntas como periodista. Buenas noches, amigos, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el máximo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto es que cada día que pasa la pocilga de Moncloa es más pocilga. Ahora, ya la adelantamos, dimos nosotros la exclusiva, ya hace tiempo. ¿Se acuerdan cuando le dijimos que Ábalos le había sustraído un pendrive a Coldo? ¿Se acuerda que lo dimos aquí en exclusiva? Aunque ahora salga en todos los lados, pero la exclusiva se da aquí. Hay que reconocer el trabajo que se hace en Distrito de Televisión, igual que nosotros reconocemos el trabajo de los compañeros. Pero esto es España. Esto es España y, amigos, a algunos les gusta acaparar toda la atención sin tener en cuenta lo que hacen los demás. Pero, bueno, da lo mismo, amigos. ¿Se acuerdan de esa exclusiva que le hablábamos de que Coldo tenía un pendrive de Ábalos? ¿Se acuerdan de que le decíamos que Ábalos estaba pidiendo, por favor, devuélvanos ese pendrive? Pues, al parecer, amigos, en ese pendrive había lo que le estábamos contando. Pero, bueno, hay conversaciones, hay conversaciones entre Sánchez y Ábalos muy comprometedoras. Conversaciones que, al parecer, desvelan claramente el viaje de Delsi Rodríguez y también el rescate de Europa. Y, atención, que ya se lo decíamos, que a pesar de que Bolaños ha capado el primer informe de la UCO y ha quitado 43 folios del mismo, hay información de sobra para que Pedro Sánchez pueda, en breve, ser imputado. Y es que el fantasma de la imputación recorre, día sí, día también, Moncloa. Lo recorre. Porque lo que estamos viendo en estos instantes, amigos, es directamente la caída de una trama mafiosa que se ha dedicado a dirigir este país durante seis años. Hasta el punto de que el DAO, la mano derecha de Marlaska, ha ido a preguntar al AUCO que qué decían esos pendrive. Esto es una vergüenza. Ese DAO, ese señor. Mi abuelo fue guardia civilo. Mi tío es guardia civil, mis primos guardia civiles. Tengo casi toda la familia guardia civil. Y que un tipo que se ponga ese traje de la vermelita, se ponga de al lado de presuntos delincuentes y que sea un sicario de presuntos delincuentes, es un insulto al duque de la humada, un insulto a la guardia civil y un insulto al rey de España. Y está bien. Porque en un país sin valores, sin principios, todo empieza a podrirse. De tal forma que hasta que los que tienen que defender la dignidad de su traje son capaces de irse con los malvados, que pudren, que destruyen y que roban a manos llenas en una nación llamada España. Y es que hasta tal punto llega la indignidad que cuando le preguntan a Pilar Alegría, la que han visto, que decía, luego la veremos, decía que Ayuso, bueno, que ha faltado al trabajo, a no ir a con Pedro Sánchez. Pero fíjense, le preguntan sobre la corrupción del PSOE, sobre la pocilga, sobre la montaña de basura, la montaña de corrupción que está aplastando al PSOE y al Partido Socialista, a Moncloa y a su gobierno. Y fíjense en lo que responden, véanla. Y por otro lado, me gustaría preguntar si ha pedido el dado de la Guardia Civil al general de la UCO vigilar información personalísima de Ábalos, tal y como queda reflejado en un WhatsApp en el que él se equivoca el grupo y si teman que exista información que pueda comprometer al gobierno. Gracias. ¿Me puede repetir, perdone, la segunda pregunta? Sí, que si ha pedido el dado de la Guardia Civil al general de la UCO vigilar información personalísima de Ábalos, estaríamos hablando de unos pendrives que el exministro ha dicho que serían una información muy personal. Y bueno, esto queda reflejado en un WhatsApp en el que se equivoca el grupo, ha salido publicado en el confidencial y si temen que ese tipo de información pueda comprometer al gobierno, ¿qué creen que puede ser? Gracias. Vamos, sobre la segunda cuestión que me planteas que no sé ni de lo que me habla. Bueno, aquí desde luego hay una investigación que todos ustedes conocen por parte de la UCO que llevará su trámite correspondiente y evidentemente lo único que le puedo decir en nombre del gobierno es que siempre vamos a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la justicia cuando así se nos reclame. Hombre, hemos avanzado, pilarica, hemos avanzado. Ya dice que hay una investigación de la UCO que afecta al presidente del gobierno. Ya no es que estos fangos son mentiras, los pseudomedios, no, no, no. Ya reconoce que hay una investigación de la UCO, pero dice, no sé de qué me están hablando. O sea, no sabes, ignorante de la vida, que el número dos del ministro del Interior ha pedido al jefe de la UCO que a ver si le puede dar información sobre los pendrives de Ábalos y lo ha dicho en un chat. O sea, vas a una rueda de prensa del gobierno y la noticia estrella que afecta a tu gobierno de mangantes no la conoces. Ay, hija mía, con lo bien que lees las mamarrachadas que te apuntan y con lo poco que eres capaz de recibir cuando hay noticias que afectan tan gravemente a tu gobierno. Pero es que hoy Pilar Alegría, como siempre, ha estado espléndida. La verdad que el día que se vaya, amigos, vamos a estar muy tristes porque en este circo de Don Pirolo hay payasos malos y payasos que incluso ya hacen hasta gracia o dan pena. En este caso, amigos, Pilar Alegría, pues decidanlo ustedes mismos. O hacen gracia o dan pena. Diciendo que es que Ayuso no ha ido a ver a Pedro Sánchez porque ha cometido asentismo laboral, dice. La ignorante de la vida dice que ha cometido asentismo laboral. Escúchenla. Y cuando la señora Ayuso decide no asistir a esta reunión yo me atrevería a decir que es un claro ejemplo de absentismo laboral. Que es faltar a tu trabajo, no cumplir con tus responsabilidades, única y exclusivamente, por caprichos personales o, si me permiten, por intereses personales o tacticismos internos. Pues ahí lo tenemos, sus tacticismos internos. O sea, llega el presidente del gobierno, se va de viaje oficial a Bruselas, en una conferencia de prensa oficial, la llama corrupta, a su novio delincuente confeso que el centro de la corrupción en España está en Madrid. Y ahí es verdad, ahí tenía razón Sánchez. El centro de la corrupción en España está en Madrid, pero no está en el Palacio de Correos, está en Ferraz y está en Moncloa. Y después de todo esto, después de estar dando un golpe de Estado, del cupo catalán que destroza directamente el sistema de financiación autonómica en España, de la amnistía que rompe el Estado de Derecho en dos, de pactar con terroristas, con golpistas. Después de todo eso, y además de estar pringado de corrupción hasta arriba, va a ir la señora Ayuso a blanquear a Pedro Sánchez, ya está bien. Y lo que ha hecho la señora Ayuso está muy bien. Y aquí estamos, o estamos en frente del mal, señores de Génova, o estamos en frente del mal, o el mal acabará con vosotros. Porque ya está bien, estos paños calientes, estos que van a las comisiones del Senado y ponen aquí a un cuñado a hacer un interrogatorio, estos señores que están en el Congreso de Diputados y no son capaces de darse cuenta que aprueban una ley que beneficia a los terroristas, ya está bien, señores, hagan oposición, que para eso les pagan, que para eso le han votado a la gente. Y a quien no le guste en el Partido Popular lo que ha hecho Ayuso con Sánchez, que es lo que tenían que haber hecho ellos, pues que se rasque, si le pica. Y es que el señor fijó que hoy, pues bueno, ha hecho un poco como Salomón, le ha dado la razón Ayuso, estaría bueno que no, pero es que ya está bien. Le está atacando todo el Partido Socialista Obrero Español, el presidente de gobierno en una cacería sin precedentes, el presidente de gobierno salpicado por el mayor caso de corrupción y tiene el valor de hacerlo. Y mientras los compañeros se echan a un lado, el Rojas en PED, hablando, poniendo a Ayuso y a Sánchez, poniendo distancias iguales a uno y a otro, ¿pero esto qué es? Pero hoy el señor fijó, parece que ha respaldado a Ayuso. Vamos a escucharlo. Cada día que el gobierno dedica a esfuerzos de maniobras, de distracción para tapar sus escándalos, es tiempo de recursos públicos que se van por el subidero. Cada día que el Estado de Derecho está en cuestión por escándalos, es un día de incertidumbre y de inseguridad en nuestro propio crecimiento. Y cada día de un gobierno repleto de racionales sospechas de corrupción, es un día de descrédito internacional para España. Un gobierno no puede dedicarse a socavar los controles democráticos. Hemos vivido demasiados episodios estos años en los que quedó claro que al gobierno le estorbaba, primero al Poder Judicial, después los medios de comunicación y, por supuesto, la oposición. Y ahora sabemos que no buscaba otra cosa que la impunidad. ¿Por qué? Porque sabía que tarde o temprano todo iba a empezar a salir a la luz. Y esa es la mejor prueba de cargo contra un gobierno con los pies de barro y con el prestigio embarrado. Pues eso tenemos, amigos, un gobierno de barro, un gobierno que sabía que tarde o temprano iba a salir todas estas cosas y necesita estar en el gobierno para retrasarlo como sea. Esa es la realidad. Pero hoy, amigos, tenemos un programón que no se lo pueden perder. Hoy van a estar aquí los protagonistas de la noticia y, sobre todo, vamos a hablar de ese pendrive, de ese pendrive que directamente apunta a Pedro Sánchez. Y es clave para saber la verdad del caso de Elcy Rodríguez, para saber la verdad de Air Europa, del rescate de Air Europa. Por cierto, que ayer Al-Dama pedía su comisión, por lo tanto, ratifica que hizo de intermediario para que el gobierno le diera el dinerito a los de Europa. Por lo tanto, el tráfico de influencias cada día está más cercano. Pero, además, tenemos información confidencial de la UCO y de Sánchez de la República Dominicana. Eso lo pueden perder, porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros estará Javier Pérez Roldán. Junto a Javier Pérez Roldán también estará en el programa de hoy Javier Venegas, al que se le une también Sergio Cebolla. También tendremos a nuestra querida María Montero desde las Canarias. Ahí tenemos al señor Marcos de Quinto después de ese éxito de la manifestación. También tendremos a nuestro legionario, al señor Rocafort. Y desde Argentina estará a Zabache en un programa que todos ustedes no se lo pueden perder, amigos. No se lo pueden perder. Como recordarle, como siempre, donde nos pueden ver TTT de Madrid, TTT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y recordarle que los Estados Unidos de América nos pueden ver a través de la plataforma Roku por medio, precisamente, de Roku. Y, como ya saben, en todas las cableras de Hispanoamérica nos pueden seguir a través de TV Libertad. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube está aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y sus guerreros y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al teléfono 669-728673. Y vamos a empezar porque la bomba ya ha explotado en Moncloa. La bomba que directamente va a acabar con tanta inmundicia, con tanta corrupción y con tanta mentira. Estamos hablando de ese famoso pendrive que Ábalos sustrayó, perdón, que Colo sustrayó a Ábalos y que la UCO cogió a Colo en un registro. Y es que ese pendrive de la UCO ya lo ha analizado, ya ha sacado la información. Y ese pendrive, amigos, puede hacer caer a Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que decía Colo cuando la UCO se llevó ese pendrive? Por lo siguiente, que lo que hay dentro es muy gordo y no podréis desencriptarlo. Decía Colo a los guardias de Iles cuando cogió ese pendrive. Y se acuerdan que les contamos que Colo le quitó ese pendrive a Ábalos precisamente por si en un momento Ábalos le traicionaba utilizar el pendrive. ¿Hasta qué punto había cosas en el pendrive? Se lo dijimos. Que había correos electrónicos, en este caso correos, conversaciones con Pedro Sánchez, que había fotos determinadas, que había listados de mordidas. Y en este caso están hablando que hay conversaciones que salpican directamente a Pedro Sánchez. Conversaciones entre Ábalos y Sánchez que ponen en un brete al presidente del gobierno. Y es que Ábalos quería que este pendrive se lo devolvieran como un loco. Decía que había información personalísima de su familia. Amigos, esto que es el principio de todo puede ser el final del camino de Sánchez y de todo a su patulea. Porque es que la UCO ya ha entregado al juez pruebas claves del caso Delsi Rodríguez. Y es que al parecer y lo que se está diciendo es que Delsi Rodríguez amigos podría ser la banquera de toda esta trama. Atención hasta qué punto estamos hablando. Hasta qué punto. Y todo presuntamente. si presuntamente el gobierno de España es condenado por esta trama de corrupción y estaban utilizando a una delincuente internacional la segunda de una de las mayores narcodictaduras del mundo para que hiciera la banquera aquí amigos estamos hablando de que ya esto no es una pocilga esto es directamente un estercolero de corrupción es Valdemir Gómez hecho corrupción porque es que además en esa información clave también sale la información del rescate de Europa que todo va unido todo va unido una pieza va unida y el rescate de Europa va unida al caso Begoña Gómez si es que todo es lo mismo lo pasa que tiene tantos vértices que a veces nos perdemos se acuerdan que ayer hablábamos que Aldama reclamaba sus 4,5 millones de comisión a ir Europa que mayor prueba de que Aldama utilizó sus influencias para que el gobierno de España hiciera ese rescate que está pidiendo la comisión he cumplido con el trabajo y en este pendrive hay pruebas claves que pueden pues directamente engrillitar al señor Pedro Sánchez estamos hablando de un momento de la historia de España porque tuvimos a Felipe González que hubo muchísima corrupción pero nunca estuvo implicado directamente en la corrupción o por lo menos no han salido a papeles tuvimos a Zapatero que ha sido una peste para España pero tampoco hubo papeles de que este señor estuviera metido a corrupción pero Pedro Sánchez está directamente marcado por los informes de la UCO y este nuevo pendrive puede ser matador definitivo para el pichón de la Moncloa hasta el punto amigos que ya incluso se está planteando elevar el caso al Tribunal Supremo para pedir la apitación de Zapatero son pruebas al parecer muy evidentes y si a esas pruebas le sumamos los 43 folios del primer informe de la UCO que Bolaños capó y sumamos que todavía falta el 70% el 70% de los aparatos electrónicos cogidos por la UCO que todavía no están analizados y sumamos que además la UCO tiene pruebas confidenciales de Sánchez en la República Dominicana llegamos a la conclusión Sánchez el jefe eres tú el número uno eres tú tú y tú pichona tenéis los días contados disfrutar de la Mucloa porque Caminito de Jerez se está muy mal y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Amigos ya hemos vuelto y continuamos 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 aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a seguir con la siguiente la siguiente noticia dice o siguiente tweet dice un disco duro y dos pendrive de Ábalos amenazan al gobierno lo que hay es muy gordo tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero buenas noches María ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal? María estamos yo creo en el momento clave de la investigación sobre todo cuando en su momento hablábamos de ese pendrive que ya lo anunciamos nosotros aquí en este programa en exclusiva hace ya más de un mes el pendrive que con lo roba Ábalos y que luego lo incauta la UCO y que iba a ser determinante pero ahora ya se está hablando a las claras de que ese pendrive tiene pruebas claves sobre todo por el caso de Si Rodríguez y el caso Air Europa cuéntanos pues sí mira hemos estado hablando hace escasos minutos con fuentes cercanas a la investigación y nos dicen de primera mano que este material sensible estos pendrive esta información incautada por la UCO de la Guardia Civil hace unos meses ya en febrero de este año a Coldo cuando se produjo el registro de sus viviendas en este caso un venidor pues está siendo analizado por los investigadores y fuentes cercanas nos dicen que esto es la punta del iceberg o sea que queda miles y miles de correos electrónicos de material para analizar es decir esto es una carrera de fondo los ciudadanos que están pensando que esto es ese cuatro correos electrónicos y ya está no 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 tenemos muchos meses por delante para las exclusivas de hecho nos comentan que por ejemplo la relación cercana o personalísima entre el ex ministro Avalos y Jessy que está siendo ya investigada viene aparece al parecer en unos correos electrónicos desde el 2018 es decir esto no son relaciones casuales o aleatorias entonces todo este tipo de relaciones que vayan caminando cuando llega la pandemia pues digamos que se intensifican más por el tema de aferro negocios como ya sabemos eso por una parte por otra parte efectivamente aparte esta información que queda por analizar y que además parece ser que va a haber más informes de algo con la Guardia Civil que van a ver la luz antes de que finalice este año todo lo que tiene que ver con no solamente con el circuito de Avalos sino con Víctor Dal Lama y con este tipo de negocios que estamos viendo tiene que haber mucho más recorrido todavía más cosas efectivamente estos pendrides estos escoduros la información concreta de estos dispositivos electrónicos Avalos está tratando de recuperarlos y nos consta que algún escrito que otro ha pedido ya ante la Unión Nacional les sean devueltos evidentemente no creo que le vaya a ser devuelto ningún tipo de material porque incluso parece ser que información privada y laboral está mezclada entonces yo creo que eso puede ser un camparazo muy importante lo que los investigadores y las fuentes cercanas a la investigación nos van comentando que puedan salir a la luz sorpresas pero claro todavía queda muchísimo para analizar Jesús Ángel o sea esta noche te puedo decir que estamos en la punta del iceberg literalmente todavía hablan directamente de que en ese pendrive hay conversaciones que comprometen al señor Sánchez conversaciones que darían muchísima luz al caso del sí y al caso a Europa de todas formas lo del caso a Europa yo creo que la prueba definitiva es cuando Aldama ha pedido a Europa su comisión de 4,5 millones por el rescate más claro ya el agua si él se ha llevado esa comisión por el rescate y en todas las grabaciones habla de que él influyó en el gobierno de España la palabra tráfico de influencias hay que ponerlas con mayúsculas y que además hay algo claro aparte de este material de Calamás esta noche incautado y bajo análisis bajo lupa realmente el Ministerio Fiscal que lleva el caso de la Audiencia Nacional en ese escrito motivado hacia el Tribunal Supremo lo ha dejado clarísimo y es la relación de Aldama con miembros del gobierno venezolano y con la propia Delsi y ya desde el 2018 por cierto también mientras Avalos ya tenía presunta vinculación según este material incautado con Jessy eso del 2018 también del 2018 19 ya venía caminando como Aldama pues va digamos entrelazando esa información de Venezuela con sus contactos para que la visita de Delsi se produzca como se produjo realmente en enero del 2020 y fíjate que más adelante si me lo permites estoy trabajando en la reconstrucción de ese vuelo lo que pasó esa noche que pasó con los centros operativos de control qué pasó con los controladores aéreos os voy a contar cosas muy interesantes dentro de poco de tiempo estamos haciendo una reconstrucción de qué pudo pasar en aquel vuelo y cómo pudo entrar en España realmente pero información puramente técnica pues vas a quedar alucinados entonces el Ministerio Fiscal ha dejado como estás muy bien diciendo esa motivación de que Aldama ha tenido una intención muy específica para que Delsi venía a España por esa deuda que el gobierno venezolano había contraído con Globalia de 200 millones de euros nada más y nada menos además Aldama era consejero efectivamente de la Europa de Globalia entonces hay al parecer una serie de comunicaciones también donde Aldama está nervioso tratan de tranquilizarlo desde el entorno de Ávalos incluso Ávalos podría haber llegado presuntamente a haber tenido comunicación directa con Aldama sobre este tema y ahí es donde va a girar todo en torno al llamado jefe como le llamaban Ávalos y al número uno como llaman a Sánchez ahí está saliendo ya está empezando ya a sonar con mucha fuerza de que Delsi Rodríguez podría ser la banquera de esta trama que la utilizaban como la banquera Bueno es que la pregunta del millón es que había en las maletas se ha especulado con dinero con documentos con oro en fin esto es el presuntamente yo siempre me quedaría con ganas de saber por qué la Guardia Civil no encautó las maletas en aquel momento por ejemplo buena pregunta alguien puede decir bueno no tenía competencia estaba en un territorio internacional bueno pero es que la competencia fiscal de fronteras estaba clara en ese aeropuerto entonces que pueda ser una banquera o que pueda ser el brazo derecho de maduro que pueda haber un intercambio de tú me debes yo te debo pero es que fíjate que estamos hablando de 200 millones de euros con una empresa aérea como esta y que además también esta empresa aérea había facilitado transporte material sanitario es decir la larga mano la sombra perdón alargada de esta historia yo creo que conocemos detalles todavía Jesús Ángel muy puntuales pero yo creo que la trama y cómo se ponen todos de acuerdo yo creo que va mucho más allá y que efectivamente eso está en material sensible que todavía no ha visto a la luz que está siendo analizado vaya pues María como siempre un placer tenerte aquí en el mundo al rojo cuídate mucho y un fuerte abrazo igualmente igualmente te doy una última hora esta mañana pues mira no es una exclusiva allá pero bueno os doy una aproximación de lo que puede venir para Pedro Sánchez esta mañana los micrófonos de Radio 221 una radio en Gran Canaria entrevistado al alcalde de San Bartolomé Tirajana que es como la Marbella de las Islas Canarias un ayuntamiento muy importante como Marbella así lo llaman los canarios y él está gobernando tiene un partido una coalición una UB de San Bartolomé Tirajana con el Partido Popular y nos ha dicho esta mañana atención adelanto elecciones generales próximo enero 2025 lo ha dicho un alcalde ahí lo dejo pues ahí tenemos amigos adelanto electoral próximo enero de 2025 un fuerte abrazo María gracias buenas noches buenas noches y vamos a continuar con esta con este posible adelanto electoral porque esto no se sustenta ya amigos o sea hoy tenemos con nosotros a don Javier Menecas buenas noches don Javier muy buenas noches y es que yo siempre empiezo ya el programa con él con la siguiente frase se acuerda a lo que salía la semana pasada y lo que dijimos que iba a salir la siguiente semana y esta semana ya es de aurora boreal pero todo siempre enfocado a Moncloa a Moncloa cada vez digamos se está el puller se van poniendo las piezas y todo va enfocado al señor Pedro Sánchez Pérez Castejón sí además ahora va a cogerse dos días sin agenda y desconexión es decir lo que está viéndose allá es que Pedro Sánchez haga lo que haga ya no consigue quitarse la presión de encima da igual el requiebro que haga da igual que ocurra algo simultáneamente que antes utilizaba muy hábilmente ahora ya no se puede quitar la presión de encima es asfixiante creo que esos dos días que se quiere coger es como en el baloncesto es esa técnica de cuando ya vas perdiendo y tienes un tiro y quedan 10 segundos en el partido pides el tiempo muerto para ver si descolocas al rival le enfrías y en ese momento pues puedes hacer tú cuando se renude la jugada maestra si usted dice el rival por el partido pura y vos fríos no están helados bueno la posición es bastante flojita imaginemos que la cancha está desierta pero tienen que no hacer un triple sino que lanzar desde el fondo de la otra canasta y encestar y tienen los segundos para hacerlo y eso es la cuestión es decir ya no la presión es enorme y lo de las selecciones anticipadas no es una cosa que esté sonando de nuevas ahora es decir hace ya como aproximadamente cuando ya empezó la instrucción del caso de los casos de corrupción especialmente del caso Coldo caso PSOE caso Sánchez y caso Begoña empezó ya lógicamente a verse claramente por la propia instrucción y los indicios y todo lo que se destapaba y se corroboraba de las noticias que no era un bulo cuando eso ya empieza a coger fuerza y se asienta entonces a partir de ese momento Sánchez ya él no es que quiera convocar elecciones que todos sabemos que no quiere arriesgarse a perder el poder de ninguna manera pero no le queda otro medio que empezar a pensar que en un momento no va a tener que convocar elecciones porque este no va a dimitir y quiere buscar el mejor momento posible en el que tenga alguna chance de repetir la jugada con la que está ahora mismo gobernando es decir Pedro Sánchez hay que recordar que los resultados de su partido con él de líder han sido de los peores del partido socialista es uno de los peores resultados uno de los peores resultados y está gobernando porque tiene esto es un sistema parlamentario y tiene los socios suficientes para constituir una mayoría pero Pedro Sánchez no es un ganador y él está viendo que efectivamente por lo que usted dice de que no comparecen los rivales puede encontrar igual una ventana de oportunidad que ocurra algo que haya un momento que es un tipo listo y aquí ocurren muchas cosas van a aprovecharlo de Zaplana ya están lanzando ahora ya esto de decir bueno están hablando de la corrupción del PP que también existe y bueno el tú más pero está buscando un momento una ocasión un suceso o algo que le permita tener una oportunidad para repetir esta barbaridad de gobierno pues amigos ahí lo tenemos señor Fijó señor Bascal atense los machos y dejen de hacer el canelo y pónganse las pilas porque este tiempo es muy peligroso a ver si se dan cuenta ya de una vez a ver si si están viendo el mundo al rojo lógicamente lo que estamos hablando no es de una persona normal y corriente sino de una persona muy muy peligrosa quiero leer este tweet de nuestra querida Betania que dice lo siguiente dice la UCO entrega un USB al juez con conversaciones entre Ábalos y Sánchez dice la UCO ha entregado pruebas claves en el caso del SIGAY incluyendo un USB con conversaciones que salpican a Pedro Sánchez y su equipo señor Menegas estamos hablando ya salieron conversaciones en el primer informe de la UCO a pesar de que hubo 43 folios que lo capó el señor Bolaños pero en el primer ya salieron conversaciones donde Sánchez estaba implicado de lleno en el rescate de Europa y también en el viaje de Sir Rodríguez pero al parecer aquí ya hay unas conversaciones más implícitas más concretas que le dejan ya marcado bueno es que no es decir lo que hace falta es precisamente encontrar eso que sería digamos la prueba las evidencias pero es de sentido común que este hombre que no deja nada sin tocar y nada sin controlar y que tiene quiere cada vez tener mayor control y quiere incluso bueno yo creo que por lo visto ha hecho que se mude al jefe de la abogacía del Estado ahí a la Moncloa también ha debido poner un pisito es decir tiene todo alrededor pues evidentemente este hombre sabe no solo quién es Ábalos sino cómo se engrasa la maquinaria sabe quién es Ábalos y quién es Sánchez no pero sabe muy bien cómo se engrasa la maquinaria de los partidos se engrasa con ese aceite que es la corrupción y el dinerillo y él lo sabe ¿cómo no lo va a saber? es imposible que no lo sepa si él además es consciente él tiene noticias de que Ábalos está siendo investigado y lo pone es que él lo sabe ¿por qué? porque esto es la cosa nostra es decir es el equipo de confianza del presidente fue usted el primero que habló abiertamente de la cosa nostra y de la mafia no es que es el sistema de organización esto es un sistema además como la película Sérpico que es una película que muchos jóvenes no conocerán pero que la recomiendo que le va a gustar Coral Pachino en la que para un policía casi lo matan porque claro está en un cuerpo en el que para estar como todos están corruptos si no estás corrupto todo el mundo te tiene miedo entonces todo el mundo te quiere matar entonces esto funciona así Sánchez sabe con quién está porque son sus íntimos es que Coldo era el que le llevaba cuando recorrió a España en aquel coche que dijo voy a recorrer España y a recuperar en fin a esa pamplina que dijo es su gente claro que sabe lo que hay es que de hecho no me sorprendería que tácitamente hicieron las cosas porque saben que le interesa al jefe pero que en alguna incluso fuera el que llevara la voz cantante pues no no cabe descartarlo pues vamos a seguir vamos a seguir amigos porque efectivamente Sánchez ya sabía con antelación todo lo que hacía Ábalos hombre porque Sánchez y Ábalos hablaban Sánchez y Ábalos sabían que venía del Sir Rodríguez y porque venía del Sir Rodríguez y con qué intención venía del Sir Rodríguez Sánchez y Ábalos sabían que iba a haber un rescate de Europa y Coldo y Aldama evidente no si ya sabía Sánchez que a Ábalos le estaban investigando amigos porque le metió las listas miren lo que dice la noticia Sánchez ya conocía la investigación a Ábalos cuando le colocó en su lista es increíble no, no tiene toda la lógica es decir aquí hay que dar la vuelta a la cuestión porque estamos siendo muy generosos y muy condescendientes es decir es que es posible que Ábalos hiciera lo que hiciera y que Sánchez se lo consintiera y bueno en un momento dado se ha visto pillado no, no es que yo le coloca precisamente por ser quien es y hacer lo que hace esa es la cuestión es decir cuando digo que un partido funciona como una serie de un lubricante que es la corrupción y el dinero eso en España es así en España no puedes montar un partido y ir a unas elecciones si no es con mucho dinero y luego por supuesto dar de comer a todo el mundo y crear tu red clientelaria y tu trama tu cosa nostra tu mafia entonces la cuestión es poner las cosas en su sitio no es que Sánchez de repente Ábalos se les desmadrara y de repente quedara el pillado porque el otro es un descerebrado y un loco de la vida y un golfo no, no es que él lo pone porque Ábalos es Ábalos y hace lo que hace bueno, claro es que si no lo pone a lo mejor Ábalos lógicamente podría haber cantado antes y ya veremos si Ábalos al final canta pero ya que no cante él está cantando sus pendrides y sus y las conversaciones que tiene el AUCO sobre él y sobre Sánchez vamos a continuar porque Ábalos está ya caput si Ábalos cae si cae al lama el siguiente es Pedro Sánchez el siguiente es Pedro Sánchez y miren lo que dice la noticia porque el lao de Marlaska pide al general del AUCO vigilar la información personalísima de Ábalos esto es ya de Aurora Boreal señor Venegas o sea que coja y Marlaska lleve a su dado hablar con el jefe de la UCO para ver que hay en ese pendrive para saber exactamente lo que las conversaciones que directamente pueden manchar a Pedro Sánchez bueno pero además en el contexto donde se ha producido esa conversación en un whatsapp es que estamos en manos de personas que manejan digamos investigaciones muy sensibles y además la seguridad nacional porque oye estamos hablando de la UCO estamos hablando de un DAO directamente en línea directa con el ministro del interior de ministro de sí del interior y están comunicándose por un whatsapp donde está en el grupo el propio Ábalos porque por lo visto esto es un whatsapp de antiguos alumnos o sea es una cosa como decir nos damos cuenta del peligro que estamos corriendo con esta gente porque como todo el mundo sabe en el Pentágono se comunican en las investigaciones y los análisis de seguridad nacional a través de grupos de whatsapp claro o Israel conversan sus generales a través de whatsapp cuando tiene que atacar a jamás porque todos sabemos que es lo normal es increíble de verdad en manos de quienes estamos de la tropa amigos de la tropa que estamos es totalmente increíble pero vean es que hoy ha salido hasta el contrato el contrato de Delsi Rodríguez de la mansión donde iba a ir miren lo que dice la noticia este es el contrato de la casa para Delsi Rodríguez durante su visita a España es que lo que ya nos están diciendo abiertamente es que Delsi Rodríguez se quedó aquí en España o sea no es que estuviera en la zona internacional en la zona bit y se fuera no no que se quedó aquí a dormir en España no sabemos ya los días si estuvo uno dos o tres es que esto ya es un escándalo sin precedentes no solo entra y saca las maletas sin ningún tipo de control cuando no puede pisar territorio Schengel sino que además colabora la policía la guardia civil el ministro del interior el ministro de transportes y el presidente del gobierno y los mandos y los mandos que están allí policiales es decir es todo vamos a ver es que es falta las pruebas ese es el problema tenemos que montar las pruebas a ver si aparecen pero ya todo tiene todo está bastante entendible no es muy entendible es decir Delsi viene con unas maletas y el gobierno a través de ávalos con el conocimiento del presidente por lo que parece pues nada se saltan a la torera en las prohibiciones de la Unión Europea las restricciones y la cuelan no solo en ese espacio diplomático o tierra de nadie que dicen que es la zona VIP que no es tierra de nadie es territorio español y no solo la cuelan sino que además la instalan y lo hacen ¿por qué lo hacen? porque las maletas hay algo que es lo que interesa a esta mafia y Delsi tiene que venir a España sí o sí porque si no no hay maletas claro por eso hablamos que es la banquera de la mafia claro entonces que hay dinero yo pienso que hay oro y que hay dinero o sea estoy convencido es mi convicción y por eso cuelen a esta señora por encima de lo que sea y lo hace este gobierno de mafiosos por eso nos la meten y da igual no se puede estar en España en un momento que entra en el aeropuerto la zona VIP no es que la zona VIP es como un terreno que flota en el aire y que no toca el suelo no pero ya que está aquí pues mételo también en un chalé y que se quede aquí los días que haga falta pero las maletas que nos las traiga exacto vamos a continuar amigos vamos a cambiar de tema aunque luego continuaremos con esto con el abogado que está personado precisamente en este caso en el caso Coldo Javier Pérez Roldán que en breve va a entrar contra nosotros pero mientras tanto vamos a hablar de la polémica entre Ayuso y Sánchez dice el señor Feijóz que ya está la polémica ya está zanjada que todo está explicado vamos a escucharle no podemos explicarlo más veces tranquilidad de verdad tranquilidad está suficientemente explicado le insisto que está suficientemente explicado todo todo está explicado y toda la gente lo ha entendido muy bien si usted hubiese ido a usted muchas gracias de verdad a todos no podemos explicarlo mejor muchas gracias bueno como usted hace un mes que era un error buenos días a todos buenos días a todos bueno la verdad que ya empieza Feijóz a hacer las mismas explicaciones que Pilar Alegría señoras porque no sé que ha explicado pero es que vamos a continuar porque Sánchez se queja de que Ayuso no ha ido pero atención esta noticia dice Pedro Sánchez se negó a ir a ver a Rajoy 10 meses en 2016 y ahora lanza su equipo contra Ayuso señor Marcos de Quinto buenas noches ¿cómo está? hola buenas noches pues bueno bueno en primer lugar felicitarle en primer lugar felicitarle por la manifestación que fue un auténtico éxito y sabemos que usted estuvo muy involucrado en ella eso en primer lugar sí estuve involucrado sí sí y en segundo ya le dejamos tierra libre para que comente la noticia no bueno yo estoy absolutamente indignado vamos a ver en la situación en la que estamos es que Sánchez y su banda no solo nos están robando y llevándose el dinero a República Dominicana a Elbas o lo que sea sino que nos están destruyendo nuestra democracia nos están robando el país nos están robando el futuro están cargándose las instituciones lo de hoy que nos hemos merendado con el tema de su nueva manera de manejar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española se están riendo a la cara de la oposición riendo a la cara de la oposición y son de verdad unos fascinerosos entonces ante una situación cuando tienes un comportamiento así de este sujeto que está involucrado en todos los temas más sucios y más corruptos que puedan pasar el líder de la oposición no puede estar agarrándosela con papel de fumar y tratando de templar gaitas o sea esto es un golpe de estado como lo definía Hals Kelsen un golpe de estado es cuando tú tratas de cambiar la legalidad de un país a constitución de un país por mecanismos que no están contemplados en esa legislación nos ha colado una amnistía que es absolutamente ilegal porque es un indulto general nos trata de colar un cuponazo cuando la constitución solo reconoce el país vasco y Navarra para ello si quiere que Cataluña lo tenga que coja el procedimiento de cambio de la constitución para además añadir Cataluña pero lógicamente necesita tres quintos en una cámara y también tres quintos en la otra o disolver cortes y por supuesto trata de hacer un referéndum pero no lo hace porque va a hacer todo esto y cambios de la constitución sin seguir los procedimientos que están reflejados en la constitución y eso se llama un golpe de estado y cuando tú tienes un sinvergüenza que está dando un golpe de estado lo que no puedes hacer es empezar con el tema de la institucionalidad y todas esas chorradas o sea todo mi apoyo Isabel Díaz Ayuso que hace muy bien en no ir a la Moncloa y lo que haría muy bien en no ir a la Moncloa es la demás gente que están ahí del PP que están todo el rato pues hay hay y bueno y al final la gente está absolutamente indignada indignada y bueno aquí yo creo que nos están tratando de distraer de una manera es como mira que pelea hay entre ¿entre quién? primero entre Sánchez y todos sus ministros insultando a una señora como Isabel Díaz Ayuso totalmente coordinados como un ejército todos los medios que tiene Sánchez porque son públicos y los controla todos los medios privados que Sánchez compra con el dinero de todos todos sus ministros a una atacando a una señora que es la legítima responsable de la comunidad madrileña y por otro lado esta señora defendiéndose defendiéndose como puede de toda esta jauría el problema es los terceros ¿qué narices está haciendo en estos momentos el Partido Popular que está haciendo Génova 13 cuando está viendo que se está produciendo esto y entonces tienen como una especie como de equidistancia entonces digo a mí esto me parece de verdad escandaloso pero no es escandaloso que el PSOE ataque Isabel Díaz Ayuso ellos están haciendo su trabajo ellos son muy inteligentes ellos saben que es una pieza muy importante dentro de la estructura de la oposición y ellos al unísono todo un ejército absolutamente coordinado está atacando Isabel Díaz Ayuso y Isabel Díaz Ayuso se está defendiendo el problema aquí quien no está haciendo lo lógico es el resto es Génova 13 y es toda esta gente que está ahí que yo no entiendo por qué o qué interés tienen en dejarle que ella se bata el cobre sola yo creo que la sociedad está con ella y está haciendo muy mal el Partido Popular en no ser mucho más claro y mucho más beligerante ante lo que se está produciendo y como sigan por este camino a mí me da la impresión de que puede haber una gran factura dentro del Partido Popular el Partido Popular tiene dos almas pero tiene un alma hegemónica desgraciadamente que es la socialdemocracia y entonces en estos momentos resulta que los representantes de la derecha o de los conservadores pues no quieren ser conservadores ni de derecha se definen como socialismo templado quieren ocupar el espacio del PSOE bueno porque como el PSOE se ha ido a posiciones donde antes estaba Izquierda Unida pues mira estos listos dicen uy que bien como el PSOE se nos ha corrido hacia donde estaba antes Izquierda Unida pues vamos a ver si ocupamos ese espacio el de los Nicolás Redondo Terreros y en el de todo este tipo de gente que vienen de la socialdemocracia y tal pero bueno si hacen eso la verdad es que van a dejar a un montón de gente absolutamente huérfana ideológicamente huérfana y entonces lo que están haciendo es ir atacando lo que queda de lo que es la rama el alma liberal dentro del Partido Popular yo todo mi apoyo por supuesto a Isabel Díaz Ayuso y a toda aquella gente que dentro del Partido Popular pues oye representan el liberalismo y bueno yo veo de verdad absolutamente asustado lo que está sucediendo porque como se quiebre el Partido Popular ya aquí sí que no hay no hay no hay no hay solución y yo creo que no solamente no están yendo en su defensa muchos de los dirigentes que todos sabemos quiénes son sino que además incluso algunos de ellos inconscientes de ellos pueden estar frotándose las manos y decir oye qué bien oye que están debilitando Isabel Díaz Ayuso yo no creo que esto la debilite yo creo que esto la va a fortalecer y lo mismo pasó con la manifestación del domingo donde de alguna manera pues el Partido Popular fue un poquito reacio excepto determinadas personas porque sí apoyó desde el inicio el Partido Popular de Madrid sí apoyó con un tuit muy interesante Cayetán Álvarez de Toledo pero bueno arrastrando los pies y bueno por supuesto Feijón y se dignó a pasar por ahí y ya te digo son unos inconscientes porque hay que tendríamos tendrían ellos que estar mimando absolutamente Isabel Díaz Ayuso porque el día que la dé a ella para hacer o formar un partido madrileño el PP desaparece de Madrid eso te lo aseguro entonces digo pero qué hace esta gente y ese es el tema el PSOE lo suyo totalmente legítimo lógico Isabel defendiéndose lógico el problema es dónde están sus compañeros dónde está esta señora impresentable que es la que lleva a la comunidad autónoma de Extremadura que ya montó el gran pollo y parte del problema que tenemos de la pérdida de votos que hubo en ese momento en las elecciones generales pudo ser por esta señora pues nada ella se va a ir el próximo día a la Moncloa a pisar moqueta y a que le tome el pelo Sánchez si esto es lo que quieren hacer si esto es lo que quieren hacer y bueno y estar y atacar también o por lo menos por omisión no defender Isabel Díaz Ayuso el Partido Popular yo creo que dentro de esta crisis que se está produciendo le va a hacer mucho daño pero mucho daño pues don Marco de Quinto como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo y recibo un gran abrazo igualmente hasta luego hasta pronto muy rápido porque nos vamos a publicidad señor muy rápido lo primero es decir lo primero cuando Sánchez Pedro Sánchez directamente el presidente como presidente del gobierno no desvirtuando su papel sino asumiendo que es ejerce de presidente del gobierno acusa directamente no a Isabel Díaz Ayuso sino porque que apela a su posición como presidente de la Comunidad de Madrid es decir está acusando a un cargo a una institución de corrupta de corrupta por simplemente por derivadas de una pareja no es cualquier cosa es decir no es solo una afrenta a Isabel Díaz Ayuso que ya lo es es a la institución de la Comunidad de Madrid por lo tanto el hecho de que Isabel Díaz Ayuso no quiera reunirse con este señor hasta que se disculpe como es lógico institucionalmente tiene todo el sentido del mundo lo que no tiene ningún sentido porque no es romper el diálogo y el entente cordial institucional no no es precisamente es preservar la dignidad de la institución que representa esa persona porque la ha llamado corrupta como presidenta de la Comunidad de Madrid no como una señora que pasa por ahí y entonces dice que está explicado no está explicado porque usted lo que tenía que haber hecho lo que tenía que haber hecho inmediatamente si es por respeto institucional es decir no va a haber reunión de nadie de ninguno de mis varones o cargos autonómicos hasta que este el presidente recapacite y se disculpe por la intervención tan desafortunada del otro día eso es lo que tenía que haber hecho y eso es respetar y hacer respetar el sistema institucional lo otro es hacer el juego a los varones que no quieren ver a Isabel Díaz Ayuso ni en pintura pues ahí quedan las palabras de nuestro invitado y vamos a darles un consejo a todos ustedes quieren adelgazar dos kilos en 48 horas hasta dos kilos te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pac Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pac Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Javier Pérez Roldán el abogado del caso Sánchez y nos va a hablar de esos informes de la UCO y sobre todo de que ha descubierto la UCO en República Dominicana que afecta directamente a Pedro Sánchez todo esto después de publicidad no se vayan pues si no nadie nadie se va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pac Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pac Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol